Cuando se habla de los mejores equipos, es normal asociarlos con grandes figuras y jugadas espectaculares. Sin embargo, poco se suele hablar de una característica que toda escuadra debe tener, que es lo que diferencia a un buen equipo de uno excelente. Hablamos de la paciencia para aprovechar el momento clave, la ventana de oportunidad. Es por eso que hoy, en Crónicas de Combate, analizaremos una jugada que ocurrió en la primera semana de los playoffs del clausura, entre Movistar R7 e Infinity. La jugada arranca en el minuto 24 del tercer juego, cuando todo el equipo de Infinity se dirige hacia el Baron Nashor. La escuadra de R7, con tres miembros cerca del área, busca frenar el asedio mientras Seo y Bong llegan a la pelea. Todo comienza con el agarre de la naturaleza por parte de Odi, y la carga de las profundidades de Lions, para luego sumarle el rito del arcano del Serat de Mirego. Esta combinación de definitivas, sumado a la llegada de Bong con su destructor de mundos, abre la posibilidad para que el instinto asesino de Seo y su Kai'Sa, corten la vida de escape y se lleve tres asesinatos, mientras el resto de sus compañeros logran el exterminio y se quedan con el Nashor. Analicemos detenidamente esta jugada. Infinity prepara el asedio al Baron, mientras que, al mismo tiempo, aparece el dragón de las montañas, obligando al arcoíris a elegir entre conseguir el alma o frenar el asedio al Nashor. El problema para Infinity es que no sabían qué jugadores estaban en el dragón, pues carecían de visión en los alrededores de este, mientras que R7 pudo anticipar lo que iba a ser su rival gracias a sus sentinelas de control y a la atelación de visión lejana que luego pondría Mirego, el cual confirma el asedio. Esta falta de información por un lado, en comparación a la certeza del otro, le permitió a R7 tomar la mejor decisión, y es que Seo dejara al dragón para reunirse con sus compañeros, mientras estos últimos, con paciencia y sin tomar riesgos, tratan de desgastar a Infinity con el fin de ganar tiempo para que se completara la rotación de Seo y la teleportación de Bong. Luego de que Mirego hiciese el suficiente daño a distancia con su Serath, Odi utiliza su agarre de la naturaleza y luego Lions atrapa a Ackerman con su línea de dragado, más la carga de las profundidades, levantando a tres miembros del infinito, entre ellos a los acarreadores Fikir y Kaini. Todo esto mientras activa su cronómetro para evitar recibir más daño y desenganchar posteriormente con destello. Justo cuando Bong y Seo llegan al lugar. Es aquí donde R7 pasa de hacer tiempo a entrar de lleno en la pelea. Infinity ya ha gastado varias de sus definitivas claves y no tiene suficientes herramientas para desenganchar, o tiempo para terminar el Baron, por lo que Bong y Seo entran como pero por su casa en busca de los asesinatos. Repitamos esta parte desde la perspectiva de Infinity. Ackerman se pone al frente para resistir el acoso de Movistar R7, mientras sus compañeros asedían al Baron. Sin embargo, entre el daño recibido y el agarre de la línea de dragado, se ve obligada a usar prematuramente la fisura glacial, la cual solo le da Nautilus quien activa su cronómetro. Soen trata de ayudarle con el llamado del Dios de la Forja, el cual golpea a dos miembros de R7. Incluso logra frenar momentáneamente a Bong con el vestida abrazadora. Pero sus compañeros no pueden aprovechar esta oportunidad debido a que justamente sucede cuando tres de ellos están siendo levantados por Nautilus y recibiendo mucho daño por parte de Serap, por lo que Infinity ha perdido dos definitivas claves y esto hace que Bong por fin logre entrar con su destructor de mundos y su destello, para que Seo le acompañe por detrás con su instinto asesino. Infinity aún tiene una esperanza, y es la división imperial de Asir. Pero Lions nuevamente entra en la pelea, atrapando al Emperador con otra línea de dragado, obligándole a usar su definitiva de forma no eficiente y sepultando la última oportunidad para voltear la pelea a favor del infinito. Con esto podemos sacar tres momentos claves. La primera clave es la visión de R7, que le permite anticipar la rotación de su rival al varón y así darle prioridad a frenar este asedio en lugar de terminar el alma. El arcoiris entiende que no es necesario dejarle absolutamente nada a Infinity, y que cuentan con suficiente tiempo para no solo detenerlos, sino incluso castigarlos o hasta ser ellos quienes se lleven el Nashor, algo más significativo que la propia alma de dragón. La segunda clave es el desgaste lento pero constante, abusando del rango máximo de las definitivas de Serap y de Maokai, las cuales le proporcionaban a R7 mucho daño y control a una distancia segura, minimizando el daño recibido. De hecho, era Infinity quien se veía obligado a exponerse, cosa que pasó con Ackerman y que terminó por cancelar el asedio para entrar en pelea. Finalmente, la tercera clave fue el uso correcto de sus definitivas. Gracias a la entrada de Nautilus, Infinity se dio forzado a usar las suyas de manera apresurada, perdiendo prácticamente todo el elemento sorpresa y sus mejores armas, todo lo contrario a R7, el cual utilizó cada definitiva de excelente forma sin que se encimara una sobre otra. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que R7 tenía todo bajo control o Infinity podría haber respondido de mejor manera? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.